Ni pienses Ni pienses Que voy a pelear Por él Ni sueñes Que voy a luchar Por él Y yo te lo recalo Llévatelo Lejos Que él es mala suerte Y yo No lo quiero Mi mayor Venganza Será Será Que te quedes Con él Mi Mi mayor Venganza Será Será Que al pasar De los años Tu descubras Su engaño Y como un alma en pena Vivas al fin Moribunda de amor Moribunda de amor Mientras Mientras yo Me río Moribunda de amor Música Enseñes que voy a llorar por él, yo te lo recalo, llévatelo lejos, que él es mala suerte y yo no lo quiero. Mi mayor venganza será, será que te quedes con él, mi mayor venganza será. Será que al pasar de los años, tú descubras su engaño y como un alma en pena vivas al fin. Moribunda de amor, moribunda de amor. Mientras yo me río.